Muy buenas tardes amigos y seguidores de mi canal, espero que se encuentren todos muy bien, deseándoles un feliz día a todos nuestros seguidores. Quiero presentarles esta propiedad, es una casa, una casa muy bien ubicada, aproximadamente a 20 o 10 metros de vía pavimentada, como pueden observar los vecinos. Estos son los vecinos, aquí ya voy a ingresar a enseñarles la cocinita. Es una cocina realmente pequeña, es prácticamente un apartamentico de dos niveles. Aquí abajo pues tiene, como pueden observar, la alberquita. Aquí tiene una alberquita y tiene la cocina. Para acá ya es el frente, estas escaleras suben al segundo piso, pero tiene dos escaleras. Ahorita subimos por la otra escalera que tiene, porque tiene dos escaleras para subir al segundo piso. Bueno, quiero decirles que esta propiedad tiene aproximadamente 120, 110 metros cuadrados. Está todo construido, solo hay un pedacito de prado como para jardín. Estos ya son los vecinos, ya es parte de la vecindad, sino que se las enseño. Estas son las escaleras para el segundo pisito. Entonces vamos a subir al segundo piso. Como pueden observar, este es el segundo piso en madera. Abajo en material, acá arriba en madera, pero igual el que compre, si gusta hacerlo todo en madera, o un segundo piso con más alcobas y todo, lo puede hacer en material porque tiene muy buenos cimientos en concreto. Esto hace parte ya de la casita, también este planchón, como pueden observar aquí donde voy saliendo. Todo esto hace parte de ese pedacito de zona verde y también hace parte de la propiedad hasta aquí, hasta el portón. Ya esto ya es calle, pero se la voy a enseñar acá abajo por el lado de abajo de la casa, también por el lado de afuera para que la conozcan bien. La estructura que tiene, esas escaleras son para bajar al primer piso. Esta puerta también es para entrar al primer piso, o sea que se pueden alquilar las dos habitaciones. Realmente son pequeñas, pero se puede alquilar abajo una y arriba para otra persona. Como pueden ver, los cimientos son muy buenos, unos cimientos muy buenos. Y el precio de esta propiedad es un precio muy, muy económico. El precio es de 60 millones de pesos. Se le hace en un descuento, es un poquito negociable. Y como van a observar, la vía pavimentada está totalmente pegadita a la propiedad. O sea, la vía pavimentada está prácticamente, casi que está en la vía pavimentada esta propiedad. Por eso lo hace muy, muy, muy bonita y el sector es muy tranquilo, un sector muy bueno. Como les digo, el precio de esta propiedad es de 60 millones de pesos. Para la persona que quiera de pronto invertir, que tenga para invertir para un apartamentico, para arrendarlo, para alquilarlo o para vivir también se puede. Porque pues igual ahí caben aproximadamente 5 o 6 personas. Bueno amigos, no siendo más, nos veremos en un próximo video. Que tengan un feliz, una feliz tarde.